Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, si te apasiona el calzado y deseas estar a la vanguardia de las tendencias, o simplemente estás buscando ese par de botas perfecto que elevará tu estilo, has llegado al lugar adecuado. Las botas no solo son una declaración de estilo, sino que también ofrecen durabilidad, comodidad y protección en diversas situaciones. Además, son una inversión valiosa en tu guardarropa, ya que con el cuidado adecuado pueden durar años. Pero debes saber que al elegir botas, es fundamental tener en cuenta tu estilo personal, las actividades que planeas realizar y las condiciones climáticas a las que te enfrentarás. La selección adecuada puede marcar la diferencia entre tu comodidad y confianza. El día de hoy te hablaremos de una marca que muy pocos conocen, Refill New York. En la descripción del video, te dejamos la liga para que puedas encontrar estas botas. Las botas Refill son un emocionante y elegante elemento en el mundo del calzado de la moda. Estas botas se han ganado una sólida reputación gracias a su combinación de estilo contemporáneo y calidad excepcional. Son la opción perfecta para caminar con comodidad durante esos días fríos, incluso sobre la nieve, sin riesgo de humedecer tus pies. Están elaboradas en una piel de cuero impermeable que le da algo de estilo urbano. Estas botas se ajustan como un guante a tus pies, brindándote una gran comodidad. Además, trae cordones de reserva en distintos colores para que le añadas tu toque personal. Si quieres conocer más sobre sus distintos modelos, quédate, ya que a continuación te los mostraremos. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Botas casuales. Haz gala de tu buen gusto al complementar tus atuendos con estas botas casuales de la marca Refill, las cuales te dan un porte muy elegante. Se trata de un calzado en color negro, muy combinable con ajustes de agujetas y costuras de pespunte. Estas botas son de corte sintético y construcción tipo pegado, mientras que poseen suela TR, elemento de gran resistencia. 2. Botas Chelsea. Renueva tus atuendos casuales de la cabeza a los pies y complementa tu armario con este moderno par de botas Chelsea Refill en color negro. Este diseño para caballero presenta un ajuste cerrado con elástico a tono sobre los laterales. A su vez, viene confeccionada en un corte sintético, con forro textil y suela de PVC, e incluye detalles de aplicaciones en talón. 3. Botas de piel. Siente la comodidad y destaca el gran estilo que te brinda este par de botas de la marca Refill, las ideales para combinar con tus camisas y jeans favoritos. Este calzado presenta un diseño en color café. Posee hebilla en el costado y agujetas para un mejor ajuste. Cuenta con una suela EVA y es de construcción pegado. Las botas tienen una fabricación en piel, la cual es resistente y aporta transpirabilidad. 4. Botas gamusa. Complementa tus outfits con estas botas casuales que tiene para ti la marca Refill. Es un calzado fabricado en 100% piel, material durable, resistente y sobre todo cómodo. Cuenta con suela de TR para que tengas mejor amortiguación en cada pisada. Son de color tan, por lo que es fácil de combinar. Además, para darte un mejor ajuste, tienen elásticos a los costados. Amigo estilócrata, ¿y tú? ¿Conocías las botas de la marca Refill? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.